Provocaciones es una propuesta peculiar. Nació del trabajo conjunto entre el poeta Luis Carlos Suárez y el creador visual Juan Luis Maceo. No fue un fragmento de mis poemas, de mis libros ni nada. Eso fue escrito especialmente para esta exposición. Por tanto, tuve que trabajar muy duro, ver varias veces las muestras de sus bellas obras y a partir de ahí generé este caudal de textos breves, pero muy sentidos, muy tratando de buscar que el que observa indague, asocie y trate de esforzar su pensamiento para entender lo que quiera. Yo me imaginaba cosas, pero sobre la marcha fue diferente porque fui descubriendo un Luis Carlos diferente y yo también fui descubriendo un Maceo diferente. Cada vez que hacía cosas y él venía, me hablaba de lo que él percibía de mi obra, de algunas piezas y me contaba cosas que a veces yo no había descubierto, que esto es un poco subjetivo y quizás hasta no me daba cuenta. Y me demostró este trabajo con esta unión de que la creación es bellísima cuando se hace este ejercicio así, ¿sabes? Sin prejuicios como los niños. Contentiva de alrededor de una treintena de obras pictóricas y literarias, Provocaciones abre camino a la interacción de las artes en este territorio suroriental. Un tiempo que se abre, un tiempo que se cierra. En el centro nosotros, perseguidos por un reloj siempre callado, en espera, siempre en acecho. Como esta exposición, otra media decena de muestras pictóricas quedarán abiertas al público en el contexto de la fiesta de la cubanía, evento que concluirá en Bayamo el domingo próximo tras celebrarse el Día de la Cultura Cubana. En Gran Maya, Jacqueline Pérez, Canal Cubano de Noticias.